Los yacimientos de la Sierra de Atapuerca tienen una larga historia de investigación a sus espaldas. Uno de estos yacimientos es la Sima de los Huesos, donde tras las investigaciones del paleontólogo Trinidad Torres, se comenzó a trabajar de manera continuada a partir de en 1984, en el marco de un gran proyecto de investigación con el profesor Emiliano Aguirre a la cabeza. Pero la Sima de los Huesos saltó a la fama cuando, en 1992, un equipo de investigadores en el que ya se encontraba Ana Gracia Tellez, nuestra invitada de hoy, este equipo localizó en el fondo de la Sima un paquete de sedimentos intactos del que empezaron a extraer decenas de fósiles humanos de la especie Homo heidelbergensis, cuya antigüedad se estima en unos 430.000 años. Año tras año, el equipo de la Sima de los Huesos, liderado por el profesor Juan Luis Arzuaga, prosiguió su minuciosa y lenta labor hasta sacar a la luz la mayor colección de restos fósiles de Homo heidelbergensis del registro mundial, más de 6.500 hasta la fecha. Esta colección incluye 17 cráneos y en ella se han identificado hasta el momento un total de 28 individuos que representan una gran variedad de estadios de crecimiento, desde individuos infantiles hasta adultos y seniles. Además, entre todos estos restos paleoantropológicos, la Sima de los Huesos ha proporcionado hasta el momento una única pieza lítica manufacturada por el hombre. Se trata de un bifaz o hacha de mano, denominado Excalibur por sus excavadores, que actualmente puede verse, junto con algunos de los restos humanos, en el Museo de la Evolución Humana de Burgos. Pues para contarnos las novedades que se hayan podido producir en la Sima de los Huesos, Jesús Jorda Pardo, que es profesor de prehistoria en la UNED, se encarga de entrevistar ahora a Ana Gracia Tellez. Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre evolución humana y, para hablar de este tema, qué mejor yacimiento que la Sima de los Huesos de Atapuerca, en Burgos. Para ello, contamos con una investigadora especializada en paleoantropología, miembro del equipo de investigación de Atapuerca desde sus inicios y, actualmente, investigadora Ramón y Cajal en la Universidad de Alcalá de Henares, la doctora Ana Gracia Tellez. Buenos días, Ana. ¿Qué tal? Buenos días, profesor Jorda. Un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias, Ana. ¿Qué novedades nos trae sobre la Sima de los Huesos? Las últimas campañas nos han permitido avanzar extraordinariamente en dos aspectos que pasan quizás más desapercibidos. La reconstrucción de restos fósiles y el trabajo de gabinete y de investigación. Gracias a este trabajo, efectivamente, tenemos a día de hoy 17 cráneos en diferentes fases de reconstrucción, pero suficientemente completos. Esto nos ha permitido caracterizar mucho mejor a esta población. ¿Y qué se puede decir de nuevo? Lo más interesante en cuanto a la forma de los cráneos es que son todos muy similares, a pesar de ser individuos que representan a ambos sexos y, como bien decías, de distintas edades. Tenemos cráneos, bóvedas y caras de inmaduros, de adultos, jóvenes y más mayores. Exactamente. ¿Qué quiere decir que son muy parecidos todos ellos? Presentan variabilidad, por supuesto, interindividual entre los individuos, al igual que no existen dos personas iguales hoy en día. Pero lo que nos resulta sorprendente es la homogeneidad de la muestra, lo que probablemente confirma que se trata de la misma población biológica. No sabemos aún el nivel de parentesco, es decir, si son hermanos, si son padres e hijos, si son tataranietos y tatarabuelos, etcétera, etcétera. Pero lo que sí sabemos es que son muy semejantes entre ellos y distintos de otros fósiles más o menos contemporáneos encontrados en otros yacimientos europeos. Y con esto me refiero, por ejemplo, al fósil encontrado en el yacimiento de Petralona, en Grecia, o a los fósiles de la cueva de Lagagó, en Totabel, Francia, por poner dos ejemplos bien conocidos. En el año 2009 publicaste en la prestigiosa revista Proceedings of the National Academy of Science, la conocida normalmente como Penas, junto a otros miembros del equipo, un trabajo que proporcionaba evidencias de que los antiguos humanos cuidaban a sus descendientes con deformaciones. Cuéntanos algo sobre esta niña que fue cuidada por el grupo humano al que pertenecía y que tú estudiaste. Sí, claro. Te refieres al estudio que realizamos sobre el cráneo número 14, hallado en la cima. Se trata de una bóveda muy completa, aún sin cara, que descubrimos en el año 2001 y siguientes campañas. Fue uno de estos casos más, como te diría yo, espectaculares, entrañables. Entonces, quizás o evidentemente me puede el amor de madre postiza. Cuando reconstruimos este cráneo nos dimos cuenta enseguida de que tenía algo diferente. Era muy asimétrico, estaba inclinado hacia el lado derecho, era un cráneo no muy grueso y con un reborde óseo sobre las órbitas recién empezando a crecer. Este dato, junto con el tamaño del encéfalo equiparable al de algunos individuos adultos de la cima, nos condujo a atribuirle una edad de entre 10 y 14 años cuando murió. Además, la gracilidad de las estructuras nos induce a pensar que se trataba de una niña. Al observarlo con detenimiento, vimos que una de las suturas que unen los huesos del cráneo entre el parietal izquierdo y el occipital estaba soldada, fusionada. No podíamos entenderlo. Este hecho en poblaciones actuales, cuando ocurre, se da a una edad muy tardía. ¿Cómo era posible? Estas patologías, a veces, muy raras veces, también ocurren en la actualidad. En nuestra especie se da un caso cada 200.000 nacimientos. De hecho, se engloba dentro de las conocidas como enfermedades raras. Estudiamos el caso a fondo para hacer el diagnóstico diferencial y ver hasta dónde podíamos llegar. ¿Y en este trabajo a qué conclusiones llegasteis? Pues el estudio nos llevó a conocer que esta anomalía se produjo durante el desarrollo intrauterino, es decir, cuando la madre estaba embarazada, en el último trimestre de gestación, y por lo tanto se trataba de una patología congénita, que es lo que quiere decir congénito, presente al nacimiento. Se conoce como cráneo sinostosis, que no quiere decir otra cosa que la fusión temprana de las suturas del cráneo. Concluimos también que es la menos frecuente de todas. La unión entre la sutura del parietal con la occipital y solo en un lado es la más rara de todas ellas. Y que probablemente el origen de esta anomalía tuvo un origen traumático. Pudo ocurrir que se cayera la madre, que hubiera sido un embarazo bigemelar problemático, que hubiera falta de líquido amniótico durante el embarazo, que padeciera una tortícula excongénita, en cualquier caso era muy, muy significativo. Esta patología se procura detectar a día de hoy precozmente. De hecho, todos los pediatras tienen una tabla de posibles fusiones de cráneo sinostosis. Esta en concreto se llama plagiocefalia, que quiere decir deformación del cráneo en un determinado sentido. Y yo soy de esas madres que sufrió ese momento en que nos volvieron locos, que si hay que poner al niño en la cuna de lado, porque se confunden. Cuando la fusión del cráneo se produce a edad muy temprana, se confunde con una posible deformación del cráneo por la posición repetitivamente de los bebés en la cuna. Entonces hay mucha bibliografía sobre este punto. Y se procura detectar precozmente porque el encéfalo puede sufrir lesiones y producir algún tipo de retraso psicomotriz. De hecho, en poblaciones actuales normalmente se opera antes de los tres meses de edad y nos costó mucho saber qué posibles alteraciones podían ocurrir durante el desarrollo de esta criatura. Encontramos evidencias de que Benjamina pudo padecer depresión intracranial elevada y por lo tanto algún tipo de discapacidad. Y sobrevivió al menos hasta los 10 años. Ojo al dato. Esto implica que la cuidaron más allá de lo que se cuida a un hijo. Los padres, el grupo, se ocupó de ella. ¿Por qué cuidar a un individuo del grupo con dificultades? Pues la respuesta es tan estremecedora como emotiva, al menos para mí. La cuidaron porque la querían. ¿Hay algo más humano que el amor que elegir querer a alguien? Por eso la bautizamos como Benjamina, que en lengua hebrea quiere decir la más querida. En este contexto, Ana, los restos humanos de la cima de los huesos también han proporcionado evidencias del cuidado de ancianos. ¿No es así? Sí. Estás hablando del caso de la pelvis, que apodamos Elvis. Cuando apareció, ya su sacro presentaba algunas asimetrías en las facetas que unían el propio sacro, la parte central de la pelvis, con las alas ilíacas, con los huesos ilíacos y con la última vértebra lumbral, que nos hicieron sospechar que presentaba alguna patología que pudo afectar a su columna. Con las excavaciones siguientes aparecieron, además, cuatro de sus vértebras lumbares, que confirmaron que tenía alteraciones importantes. Resumiendo, la curvatura de la columna era prácticamente inexistente. De las tres curvaturas que tenemos los humanos, que es una característica exclusiva de nuestra especie y de los homínidos que nos anteceden, prácticamente había desaparecido. Sabemos, a día de hoy, que la columna de los neandertales está menos curvada que la nuestra, pero el caso de Elvis era sorprendente. El pobre, viejecillo, tenía hipocifosis, hipolordosis de una vértebra, además de mala posición de las espinas dorsales. Estaba, lo que nosotros decimos, coloquialmente muy tocado. El estudio, publicado también en el PENAS, concluye que muy probablemente necesitaba de la ayuda de un bastón para poder moverse. Esto implicaría, otra vez, el soporte, el apoyo del grupo para garantizar la supervivencia de este individuo, como muy bien comentabas al principio. Para finalizar, el verano de 2014 apareció una publicación firmada por científicos de todo el mundo en la que se dice que los fósiles de la cima de los huesos son el comienzo de la evolución neandertal, es decir, son los más antiguos de este linaje. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Recientemente hemos podido publicar los nuevos hallazgos en una revista de alto impacto, en la revista Science, donde se escriben estos 17 cráneos, además de una nueva cronología más afinada. Todos los huesos homínidos acumulados en este yacimiento tienen una edad mínima de unos 430.000 años, casi 100.000 menos de lo que hasta entonces habíamos calculado. Y una cifra o una edad de la antigüedad del yacimiento más acorde con otras evidencias, como por ejemplo las que hemos obtenido a partir de datos moleculares. En cuanto a la morfología, seguimos defendiendo su proximidad y parentesco con la línea neandertal, pues los fósiles humanos de la cima de los huesos tienen una serie de modificaciones, sobre todo en la cara y en el aparato masticador, que también presentan los neandertales que conocemos como clásicos, los que vivieron hace entre 60.000 y 50.000 años. Sin embargo, también conservan caracteres primitivos de especies ancestrales, como que la máxima anchura del cráneo está en la parte baja de la bóveda y además presentan algunos caracteres exclusivos, sobre todo en la mandíbula y en los dientes. Esta combinación, este mosaico de caracteres, nos ha hecho proponer que la población fósil que se sigue recuperando en la cima de los huesos de Atapuerca debe ser retirada del taxón homo heidelbergensis, aunque se mantenga dentro de la línea evolutiva de los neandertales. Y os dejo así. Esta cuestión se está debatiendo en este momento. Como hemos visto, es mucho lo que sabemos actualmente sobre los humanos de la cima de los huesos de Atapuerca, pero también son muchos los aspectos que todavía faltan por desentrañar de este importante yacimiento burgalés. Creo que hoy, con nuestra invitada, Ana Gracia, hemos aprendido un poco más sobre este yacimiento y sobre este tema tan subyugante que es la evolución humana. Muchas gracias, Ana. Buenos días y buena suerte. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer.